Continúa el robo de arte sacro, vamos a ver dónde. Roban imágenes de la iglesia de San Diego en el municipio de Izúcar de Matamoros. Los amantes de lo ajeno aprovecharon la poca vigilancia del lugar para saquear el templo. Aquí en esta iglesia nos robaron lo que es la Virgen del Rosario y en la parte de arriba de donde está San Diego, nuestro santo patrón de esta iglesia, arriba en la cúpula está un mundo, estaba un mundo, con Dios Padre, abrazándolo, también ese lo arrancaron. Habitantes muestran su descontento ante este hurto y piden a la autoridad, atrapa a los responsables. Pues mal, porque mira hasta dónde hemos llegado igual y la crisis económica. Nada más avisaron o tocaron las campanas de la iglesia para avisar que habían robado. Ah, pues se siente feo, lo mismo de todos, porque todos creamos creyentes y pues nos duele que se lleven las cosas. La imagen de la Virgen que fue robada hará falta para las festividades del próximo 2 de febrero. Claro que sí, es importante para nosotros porque para el día 2, el día 2 el mayordomo nos entrega al niño Dios y al nuevo mayordomo tenemos que entregar a lo que es la Virgen y al niño. Fiscales de esta iglesia levantaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y esperan les sean devueltas las imágenes que datan de hace más de 100 años. Para SICOM Noticias, Raimundo López Iberosco, responsable.